¡Joker! ¡Detente! ¡Detente! Estaba muriendo Clark. Los químicos que lo hicieron el Joker empezaron a comerlo desde dentro. Eso es lo que lo empujó tan lejos. ¡No! Hulk no dejará que ocurra. Hulk no quiere amigos. Hulk quiere estar solo. Necesito un trago. Poseidón trajo a su esposa. ¡Fantástico! ¿Soy el único que está solo? ¿Te parece que necesito tu poder? Serena. Compañera. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez. Sino contar conmigo. Si alguna vez lo advierte, que la admiro a los ojos y una meta de amor reconocen los míos. No alertes sus... ¡Solo las perritas cantan sobre la mar! Si quieres pasear por mí la silva ciudad. Deja ya esas tonterías del amor o ya verás. Aquí cantamos de deseos sexuales. ¡Apruebados! ¡Perversos! ¡No vayas a quemar! ¡A mi placer! ¡Lujura también! ¿Me bañarás en aceite hirviendo? ¿O me meterás astiando bajo las uñas? ¿Chistes de Tok Tok? Voy a aguantar esto todo el día, cangrejo. Ah, está bien. ¿Quién es? ¿Memo qué? ¿O ves boca? ¡Sácame de aquí! ¡Bah! ¿Qué sentido tiene? Ah, sí. Yo tengo una duda. ¿Qué carajo fue eso? Eso no fue un plan. ¿Mi qué? Bueno, ¿por qué no tú? ¡Tomas clases de dibujo! Gracias por sus servicios. Pueden encontrar su camino a casa. Y traten de mantenerse fuera de problemas. El emperador no es un hombre, Clemente. ¡Bye! ¡Ay, tranquilas! ¡Es normal! Le puede pasar a cualquiera. Yo una vez le dije señor a un músico con cabello largo y cuando se volteó nombre, oso total. ¿Es normal? ¿O no? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Todos me están mirando. ¡Ay, pero no te preocupes! No es porque te veas mal. Al contrario, te ves muy bonita. ¡Ay, que te...! ¿Ah? Tranquila, solo devolví la llamada porque pensé que podría ser una emergencia. Pero no tienes que decir nada si no quieres. Ok, bye. ¡Tiene la voz de un ángel! ¡Hola! Soy Pandorio el Panda. ¿Cuál es tu nombre? ¡Oh, qué genial nombre! Oye, ¿te gustaría que te viera un show para ti? ¡Genial! Pero primero, tienes que dar un gran y fuerte abrazo.